Pero antes, quiero pedirte si te quieres pasar conmigo. ¡Claro que sí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡En serio! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Un saludo siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Un saludo siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!